El que recordé fue uno más triste, que fue cuando, bueno, mi abuela materna tuvo un cáncer. Mimi es la paterna o la otra? Mimi es la paterna, tu amiga. Mimi tuvo un cáncer de mama, le sacaron los dos pechos, bueno, se hizo reconstruir todo. En el medio después le tomó los pulmones, fue a los huesos, seis meses. Y en algún proceso de todo esto, yo estuve en el italiano con ella varios días internada. De hecho, me acuerdo que pasé un 20 de abril, un cumpleaños mío, internada con ella. Y ella era muy tramposa y jugaba, le encantaba jugar a las cartas, a la canasta. Y me tenía horas y horas jugando con ella a la canasta. Terrible, encima hacía trampa y yo me hacía la que no veía, que me estaba haciendo trampa. Me hacía leerle, en ese momento yo todavía empezaba a escribir y ella quería escuchar lo que yo escribía. Bueno, nos íbamos a dormir, yo en el sillón, ese acompañante, ella en la cama, eran las cuatro de la mañana. ¿Estás dormida? No, viste, yo estaba que no podía más. Me había tenido hasta las cuatro jugando. No, estoy todavía despiérta, Memi, ¿qué pasa? Ah, bueno, si estás despierta, vamos a volver a jugar. ¡Oh! ¡Ah, por favor! Vos no podías. A las cuatro de la mañana, que ya había estado hasta las tres y media, ponele. Vamos a jugar, eran las siete y ella seguía jugando las cartas. Me tenía, eran días y días, sí, de estar con ella. Bien. Y de, nada, el recuerdo también de la cabeza de Tergopor con su peluca, que ella le decía la maldita y le ponía los lentes y me decía, está enojada la maldita. Y le ponía los lentes, ese recuerdo de ella. Pero hoy no estás contenta de haberte quedado todas esas horas. Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo importante. Sí.